Me iré algún día con la conciencia tranquila Con el alma engrandecida Y con mis manos vacías Me iré tranquilo No me sentiré perdido Yo cuide siempre mi nido Sabré al fin de dónde he venido Me iré con calma Me iré tranquilo Me iré gozando De todo lo que he vivido Cuando me vaya Me iré sin nada Solo mi alma Y sin medallas No habrá fanfarras Ni monumentos No los deseo En ningún momento Me iré con calma Me iré tranquilo Me iré gozando De todo lo que he vivido La na 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 Mmm Yeah ¡Suscríbete al canal! Me iré con calma, me iré tranquilo, me iré gozando de todo lo que he vivido. Cuando me vayas me iré sin nada, solo mi alma y sin medallas. No habrá fanfarras ni monumentos, no los deseo en ningún momento. Me iré con calma, me iré tranquilo. Me iré gozando de todo lo que he vivido. Me iré cubierto de amor y besos, de fantasías y melodías. Entre cariños de cada día me iré tranquilo.